Y la primera vez de hoy es la de Judith Castillo, modelo profesional desde los 15 años, fue Miss Venezuela 1976 y también primera finalista en el Miss Universo, hoy abogado especializada en propiedad intelectual. Bienvenida Judith, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto conversar contigo. Ay, muchísimas gracias, saludos y grandes cariños para todos ustedes, para ustedes como equipo, para los oyentes, feliz año. ¿Cómo fue, Judith, esa primera vez en una pasarela? Mira, fue genial porque en realidad yo ya tenía mucho tiempo montándome en pasarela porque desde muy pequeña yo siempre modelaba de manera informal, por supuesto, modelaba, estaba en concursos de belleza, del colegio, de las escuelas, de las ferias, de cuántas cosas existían, porque a mí me hicieron reina desde muy bebé. Pero realmente como modelo profesional comencé a los 15 años y fue emocionantísimo porque resultó de un concurso de belleza que se llamaba Miss Manzanita Bam y entre las personas del jurado estaba Susana Duini. Y además el gran premio era la inscripción en un curso de modelaje de la Academia Hermann con Rita Córdoba. Y allí comenzó mi verdadero trabajo como modelo profesional. Fui su primera alumna, la primera egresada. Y aquello era increíble porque además uno de los primeros momentos en que me tocó montarme en pasarela fue con ropa interior, con deshavillé. Y fue súper, súper, súper nota. O sea, de verdad yo me sentía como pez en el agua. Y a partir de ese momento ya de conocer las pasarelas, de ese pequeño coqueteo por primera vez con un reinado, ¿cómo llega a Miss Venezuela? Por cosas de mi abuela y de El Gordo Mejía Alemán, un periodista de aquel momento que ya está, bueno, que en paz descanse. Mi abuelita, así como me inscribió en el concurso de Miss Manzanita Bam sin que yo supiera, me llevó junto a El Gordo Mejía Alemán a la quinta, a OPA, publicidad que quedaba en Santa Mónica, para registrarme en el Miss Venezuela, pero a mí me habían dicho que íbamos para el Miss Princesita. De modo que cuando yo me vi sentada ahí, yo dije, ¿y ahora qué hago? Como tú le dices que no a tu abuela, ¿no? Así que así llegué, por pura carambola. ¿Y en algún momento dudaste de estar en el concurso, de que quizás de eso podías obtener un rumbo profesional? Realmente a mí nunca me interesó el tema, o sea, concursar como candidata a Miss Venezuela, porque a mí no me interesaba ser Miss Venezuela. Yo lo que quería hacer era modelo profesional. Cada vez tener más palestra pública, salir en la... Una cosa que yo soñaba era salir como modelo en las revistas, en las portadas de revistas. Pero esto lo que hizo fue catapultarme. Entro al concurso, no me quedó alternativa, pues, o sea, yo no... Como te digo, no le iba a decir a mi abuelita que no, pero además pensé que podría convertirse en mi modus vivendi para el momento, porque, bueno, nosotros veníamos de una clase social media-baja y era una posibilidad de conseguir trabajo más rápido como modelo, que como te digo, ya yo venía modelando profesionalmente, pero que no es lo mismo que tú vengas como modelo a convertirte en Miss Venezuela. Y también hubo un momento en el concurso en el que casi renuncio, pero no, al final se mantuvo la idea de seguir hasta el final y, bueno, quedar como todo lo que pasó, ¿no? Que quedé de primera finalista, de luz renuncia, yo gano, o sea, me coronan y tal. Y me voy para el Miss Universo. ¿Y cómo fue también ese proceso, ahora que acabamos de ver ese robo de la corona que le hicieron a Amanda Dudamel en el Miss Universo reciente? Bueno, usted también fue primera finalista y no solo eso, lo hizo en Hong Kong y pronunció unas palabras en cantonés que le hicieron que la gente se volviera loca por usted. ¿Cómo se sintió ese, quizás ese, bueno, no fue mía en ese momento en que no había redes sociales, sino que las maneras de expresar me robaron eran otras? ¿Cómo se sentía en ese momento cuando Judith Castillo no se coronó como Miss Universo? Yo nunca sentí que me habían robado porque a mí sí me parecía que Reina Mezcindiera se merecía su corona. Nunca, nunca pensé que me habían robado, por el contrario. Yo lo que pensaba era en el orgullo con el que yo iba a llegar aquí y mirar de frente a los organizadores del concurso de Miss Venezuela de ese entonces, que no solo me detestaban, sino que me hicieron la vida imposible para que yo no pudiera hacer nada en el concurso, en el Miss Universo. Casi que incluso no puedo participar. Entonces, para mí, el haber llegado a primera finalista era una carta de triunfo muy grande y llegar a Venezuela y casi que resgártelas en la cara, ¿no? Entonces, claro, mi foco no era si me habían robado o no, porque nunca creí que me habían robado. La gente de Hong Kong, el pueblo de Hong Kong, me quería a mí. Decían Hong Kong, Venezuela, Universo. O sea, por supuesto, su primera opción era Miss Hong Kong y la segunda era yo. Y gritaban por mí y en todos los periódicos, en todas las revistas. O sea, yo era la favorita de Hong Kong. Pero repito, yo creo que Reina sí se merecía su triunfo. Que justamente, hablando de ese episodio en el que es primera finalista en el Miss Venezuela y le toca asumir, luego de la renuncia de Luz Peraza, recordábamos una serie de Designated Survivor, de esas personas que están prevenidas al bate y que por lo general uno descuida, pero esa posibilidad está. ¿Cómo lo vivió? Sobre todo que después no tuvo el respaldo de la organización para poder participar. ¿Cómo logra prepararse y llegar hasta Hong Kong? Con el pueblo de Venezuela. Yo no tenía ni siquiera preparadas maletas, nada, porque yo me estaba preparando para noviembre, porque lo que yo sí soñaba era con ir al Miss Mundo. Y yo estaba luchando durante el concurso de Miss Venezuela para ser primera finalista e ir al Miss Mundo. Entonces yo me preparaba para ir a Londres en noviembre. Y de sopetón me tocó ir en julio al concurso de Miss Universos y no tenía nada preparado, nada listo, y mucho menos para ir a Hong Kong. Entonces, en cuanto a ropa, las fábricas de ropa que están en el centro de Caracas fueron las que me vistieron y me llenaron esas maletas para el día a día, para la agenda normal de las candidatas. La señora Piera Ferrari, que estaba en el Paseo de las Mercedes, me facilitó los vestidos con los que yo había participado en el Miss Venezuela, que eran suyos. Y Marieta, la estilista, también me ayudó muchísimo con parte del atuendo que yo llevé y con algunas prendas incluso que me prestó. Más allá de que le ayudaran con esa maleta, con esas cosas que necesita una reina de belleza para brillar, para destacar, ¿qué cree que quizás fue lo más difícil con lo que tuvo que lidiar y que, bueno, después le lanza el cachetón a toda la organización cuando está tan cerca de llevarse la corona? ¿Cuáles quizás fueron esos aprendizajes o esas cosas que les dejó el haber sido, bueno, no ser la favorita en ese momento para la organización? Yo diría que mi propio reto, porque en ese momento era un asunto de dignidad y de demostrar quién era yo. O sea, en teoría, para ellos yo no era una persona apropiada para ir al concurso, palabras de ellos, que yo iba a dejar mi país, el nombre del país, por el piso, que yo no tenía el nivel como para representarlo, bueno, muchas cosas muy feas, y yo necesitaba en lo personal demostrarles quién era yo y mostrar mi dignidad y no dejarme pisotear a cuenta de que yo venía de una clase social media-baja. Entonces, era muy forzado porque yo no viajé en plan de turista, yo no viajé en plan de, ah, bueno, soy candidata y me voy a divertir, yo fui en plan de trabajo. Mi objetivo era, si no ganar, que era, por supuesto, del tope, era quedar clasificada y, bueno, lo logré con creces, pero tuve que estudiar mucho, pajarme mucho, ser ultra, ultra, ultra más disciplinada de lo que acostumbraba ser, y lo logré. ¿Qué lecciones te dejó toda esa experiencia? Porque soñabas con estar en portadas de revista, eso te dio muchísima proyección, pero después continuaste con tu vida profesional. ¿Qué aprendiste de toda esa etapa? Que uno tiene que seguir adelante con sus sueños y con lo que decide hacer. Hay cosas que se te presentan en la vida, que a lo mejor no las tenías en el foco, pero si ya están allí, pues hazlas y hazlas lo mejor que puedas. Sácale progreso a todo, disfruta el proceso, pero sin olvidar el foco, la meta, qué es lo que yo quiero con esto, o sea, no es solamente divertirme, es que voy y lo hago bien. Y eso tú lo aplicas en todas tus áreas de vida. Yo he seguido estudiando y uno me iba a quedar esperando envejecer y que me sacaran de las pasarelas, o de los medios de comunicación, o de la vida de alguien, sino que no, yo tenía que seguir formándome, satisfaciendo mis propias angustias, mis propias necesidades, y hacerlo de la mejor manera posible, porque yo aspiro a vivir hasta lo más viejita posible, siempre que tenga buena salud. Y para hacer eso y poder mantenerme y hacerlo con cierta calidad, pues bueno, mira, lo que hay que hacer es disciplinadamente estudiar, trabajar, prepararse, y foco, siempre foco en lo que decida hacer y lo que decida aceptar de las cosas que se me van enfrentando en la vida. Judith Castillo es nuestra invitada hoy en la primera vez de Fue Modelo Profesional desde los 15, Miss Venezuela 1976, primera finalista en el Miss Universo, y hoy... La primera marca de pantalones con la que yo trabajé, que te la puedo nombrar porque ya no existe por ahí, eran los pantalones Lee, los pantalones Lloyd, mentira, los pantalones Lloyd. Judith, por cierto, hoy en día, o bueno, sigue siendo abogada especialista en propiedad intelectual. Sí. ¿Te has dedicado a eso desde hace cuánto tiempo, y qué retos comprende ser abogada especialista en propiedad intelectual, quizás en un país que no siempre respeta eso? Y cuando tus clientes te ven y dicen ¡Ay, eres Judith Castillo! Bueno, al principio, al principio realmente era muy fuerte, pero yo tuve la suerte, ya yo estaba trabajando en Radio Caracas Televisión, y tuve la suerte de que la consultoría jurídica me llamó una vez que me gradué de abogado y había pasado un tiempo y yo estaba trabajando como procesalista, y me preguntaron si estaba interesada en el área de propiedad intelectual. Básicamente en marcas, ¿sabes qué propiedad intelectual son derechos de autor y marcas? Y yo les dije que sí, pero que no conocía la materia. Entonces me pusieron un reto, otra vez un reto, de que si yo en un tiempo determinado que ellos me fijaron estaba preparada y apta para el cargo, me iban a dar a mí la creación del departamento de marcas de propiedad intelectual del canal, de todas las holdings de un OBC. Eso lo logré y estuve mucho tiempo trabajando y aprendiendo, metida de frente en lo que entonces era el Ministerio del Fomento. Con el tiempo, en la propia consultoría jurídica de un OBC, me fueron enviando también a talleres y congresos internacionales para mi formación, cosa que aproveché, y de ahí en adelante, pues bueno, fíjate que salió finalmente una especialización en la Universidad Metropolitana, y era la primera que hacían aquí en Venezuela, volviendo al tema de la primera vez, y mis compañeros y yo, que éramos abogados ya con mucha experiencia, y algunos de ellos con mucha más experiencia que yo, hicimos esa especialización simplemente por tener nuestro título, y es lo que hago hoy en día, como te digo, más que todo marcas, pero claro que también es un derecho a autor, pero básicamente marcas. Judith, y después de toda esa experiencia como modelo, primera finalista, haber estado en el Miss Universo en esas condiciones, como espectadora, ¿cuál es tu mirada a los concursos de belleza en nuestro país, a toda la polémica que ha habido últimamente, ¿cómo lo ves habiendo pasado por esa experiencia? ¿Cómo juzgas? La verdad, yo veo poco los concursos de belleza ahora porque han proliferado tanto, que llega un momento que bueno, hay reinas de cuanta cosa existe, y manejos que uno, no sé, no quiero juzgar por lo que uno oye, porque eso no se debe hacer, entonces hay demasiados comentarios, demasiado chisme alrededor, demasiada influencia negativa, entonces yo prefiero mantenerme lo más al margen posible. Si vamos al concurso del Miss Universo, no me gustan los cambios que se están dando, si hablamos del resultado de Amanda, Amanda debió ser Miss Venezuela, aunque a mí me encantaba también la de Colombia, y me habría gustado que la final fuese entre Venezuela y Colombia, y que ganara Amanda, obviamente, porque realmente era, mejor dicho, es alucinante, inteligente, brillante, pero esa niña tiene un mundo de poder por delante. En cambio, no me gustó mucho la americana, que sí, era una protagonista, era una niña favorita, ya se decía, entonces yo no sé hasta dónde realmente fue que hicieron trampa, ¿sabes? Nosotros podemos enlucubrar, nosotros podemos decir muchas cosas, pero yo venía escuchando a muchísimos misólogos poniéndola a mis Estados Unidos entre las favoritas, entonces si tú la estabas poniendo entre las favoritas era porque había posibilidad de que ganara, ¿cierto? Tenía chance. Claro, entonces yo prefiero decir lo que yo hubiera querido, yo hubiera querido una final Venezuela-Colombia y que ganara Venezuela. Judy, decías que te especialistas en el tema del derecho también, en las marcas, en este momento, que también está sonando tanto Shakira con Twingo, Casio, Rolex, y bueno, para usted de contar todo lo que nombró Shakira en esa canción, en líneas generales, ¿qué dolores de cabeza te dan las marcas con las que trabajas o las que no trabajas? ¿Cómo es eso de trabajar con marcas, sobre todo cuando fuiste modelo de algunas de ellas, aunque no existan, como el caso de los jeans que mencionabas? A mí me encanta, a mí me parece un mundo muy diferente al que el resto de los abogados trabaja, es una especialización muy distinta porque se trata de bienes intangibles, a mí me parece bellísimo, me parece divertido, hay mucha creatividad de por medio y como yo vengo formada en medios de comunicación, en el área de la creatividad, en el área del ingenio humano, pues para mí es un asunto muy enriquecedor cada vez que veo el nacimiento de una marca nueva, más bien los dolores de cabeza que los da el titular, la persona que quiere registrar sus marcas y siempre cree que la suya es original, que es novedosa, que es lo mejor del mundo y resulta que son malísimas desde el punto de vista del registro porque hay marcas que hay clientes que se empeñan en que quieren registrar una marca que es genérica, que es descriptiva, que no es registrable y cuando se empeñan tanto hay que solicitárselas para complacer al cliente, pero el cliente pierde tiempo y pierde dinero, tanto el que invirtió en tasas como el que invirtió en honorarios profesionales porque se las rebotan, porque no son marcas, no son signos registrables. Entonces, el dolor de cabeza vendría por ahí por la parte de que la gente se empeñe en registrar algo que no es una marca, no puede ser una marca. Bien, Judy, ha sido todo un gusto conversar contigo y que compartas con nosotras y nuestra audiencia tu primera vez en Pasarelas. Pues muchísimas gracias, de verdad que estoy súper satisfecha de que me hayan llamado. Me encantaría que tu audiencia sepa de mis redes sociales. Adelante. Estoy en Instagram Judith Castillo Uribe, que es el apellido de mi mamá, y en Twitter estoy como Judith Castillo U, de manera que, bueno, por ahí a veces hablo, todos los lunes hablo acerca de propiedad intelectual, pero de una manera bien chévere, de anécdotas y tal, nada pesado, y con una campaña, digamos que de buena conducta ciudadana, de pro, de sentirnos todos a gusto, y otra, de ser positivos y ver las partes buenas que tenemos y qué cosas nos merecemos como personas y como ciudadanos en Venezuela. Muchísimas gracias por su tiempo. Era Judith Castillo, primera finalista en el Miss Universo 1976, arroba Judith Castillo Uribe en Instagram y arroba Judith Castillo U en Twitter, 11 de la mañana en punto, momento de decir hasta mañana. Y lo hacemos a nombre de la que...